oye, te digo que tu bigote está muy sano, cabrón, está, estás increíble. Blanco, blanco, pero pero bien. Ahora ya, ya tengo ochenta y tres, man, imagínate. No, 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 te ves muy bien. Un chamán, un chamán. Oye, y me platicabas que, me platicabas que Mad llega a su último número y tú eres la portada, ¿verdad? Sí, la estoy ahorita ahí haciendo el artículo, lo tengo que mandar ahorita, es mi último Mad Lucat, que es Mad Mira A, y ese se va a llamar este Mad. ¡Ándale, Lucat Mad! ¿Lo ves? ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Es el tamaño que trabajas? ¿Es el tamañote? ¡Guau! Son, es, es, sí, es, es, son, es la hoja grande. ¿Cómo haces, cómo haces, Sergio, para eso? ¿Lo, lo escaneas o lo mandas así o cómo? Mi escáner. Enorme, un escáner enorme, ¿qué? No, lo hago en dos partes. Lo pongo a la mitad así, así. Ajá. Luego la otra mitad, tengo que hacer, seguro que lo hagan en donde hay dibujo, para que lo puedan encontrar. Sí, 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 sí. Y entonces, al cortarlo la mitad, lo corto siempre, por ejemplo, aquí, para que puedan arreglarlo en la computadora después. Ah, claro. Las hojas del, del, del grú, del cómic, por ejemplo, esta va a ser la portada que les estoy... Ah, mamá, me estamos viendo algo chingoncísimo, cabrón, qué padre, cabrón. Sí, después de ver ahí. Son primicias, son primicias, que aquí en la chora radio no, no están gozando lo que nosotros, pero van a tener visión de esto en la chora TV, amigos, para que se conecten, por favor. Sí, sí, qué maravilla. Ese, ese lápiz azul que usas es, es uno que es óptico, ¿verdad, Sergio? Sí, es, es, no, es para que no, no fotografía. Ajá, pero ¿no se llama lápiz óptico? Que es como un color azul. Sí, sí, es, es, como están tan chiquitos, ya los uso con su applier, mira, aquí están. Ándale, ándale. El que me ayuda a dibujar todo. Claro. El que me ayuda a tu mano. Bendice a mis amigos, ándale. El señor Aragonés nos está mostrando un adminículo que le pone a su detenedor de lápiz, que es un pequeño Jesús. Sí, y me ayuda a yo. Bendícelos, ya están. Ya nos llegó, ya nos llegó. Muchas gracias. Esto de los incendios no están cerca de tu casa, lo que está pasando en California. No. No es que en, 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 los hemos tenido aquí atrás, pero. Ajá. Y poner todas las cosas en el coche, en los, en lo que era importante, fotos y, y, y salir. Y llegó. Y cuando yo, nos fuimos de Santa Bárbara, que está como a, a setenta kilómetros de acá. Ajá. Y fuimos a un hotel que ya habíamos hecho la reservación. Y de regreso me vine para ver cómo estaba la casa. Y y llego a la, a la, a la entrada que estamos en el campo realmente. Sí. Toda la calle de donde estamos nosotros, que está encima en la montaña, llena de carros de bomberos. Dije, hijo, ya, ya, ya se ve. Guau. Guau. Y no, es que ahí estaban estacionados, para no molestar. En el frente de mi casa. Entonces dije, ya, no, nunca va a pasar nada, porque ahí tengo los bomberos en la puerta. Oye, Sergio, pero tus originales, eso es lo que más me preocupa, tus originales. Tengo un, unos muebles que son de acero para incendios. Y ahí los tengo metidos. O sea, aunque queme la casa, ese mueble no se va a quemar. Ándale. Va a ser lo único que se va a sobrevivir. Como una caja fuerte. Sí, para dibujos. O sea, son unos cajones que, de metal, todo eso, a prueba de fuego. Y tengo storage. ¿Cómo se dice? Sí, para bodega. Una bodega. Para guardar cosas. O sea, los tengo en varios sitios. O sea, si se quema uno y no se quema el otro, pues parte se salva, ¿no? O sea, no, no. ¿Y qué importa? Lo que importa es que estaba ya impresos, ¿no? Eso salva cosas, ¿verdad? Que ya están en el aire de alguna manera y compartiéndose. Y al original, lo único que va a ser, va a ser ricos a los, a los que compran originales por una, por muy poco y los venden después por muy alto. O sea, pero ya no me vale madre. Entonces, dices, hasta tú mismo les prendes fuego, ¿verdad? Esto no lo va a tener nadie, señores. Pero dices, porque no solo eso, sino que los impuestos, si has vendido un original, los impuestos te van a cobrar por todos los originales que no has vendido. ¿Cómo? ¿O así? Sí. Y les dices, ah, pues llévense los originales y te van a decir, no estamos en el negocio de compra y venta de originales. Entonces, tienes para darles el dinero. Igual que con los fotógrafos, con todo el mundo. Eso hay que checarlo con los, con los derechos de autor. Pero entonces tú, tú no, tú no vendes muchos originales. Bajo el agua, pues. Interpretemos el silencio. Los roban todos. Oye, es que, este, qué maravilla. Debimos haberle pedido un original trino en su momento a, a, a Sergio. Hombre. Quedan, hacemos un cambalache. Por favor. Me encantaría. Mira, mira, te voy a, te voy a enseñar lo que estoy haciendo este, podríamos, te lo puedo cambalachear, es una acuarela, mira. Ahí está tú, pegándole a Don Martín. Está enseñando una acuarela, Sergio. Sí, están haciendo ya negocios, amigos. Ustedes no pueden venderlo, pero están ya intercambiando este material, están poniendo de acuerdo el precio. Eso cuando quieran, no, no, no hay, no hay problema. Y quité el estudio, tenía el estudio en el centro de la ciudad. Ajá. Porque cuando mi hija iba a crecer, dije, la casa ya es un ruidero con la música y amigos y eso. Entonces agarré un estudio afuera y ahí trabajé por muchos años. Y luego ya me di cuenta que mi hija ya creció, ya tiene, ya está, ya tiene cuarenta y tantos. Y entonces dije, pues ya me voy a, quito el estudio, lo pongo en, en, eh, y construyo uno detrás de la casa. Ah, eso fue hace veinte años, todavía no lo hago, porque fui un cuarto de las visitas. Ajá. O sea, el, un extra, y lo hice en mi estudio, que es esto donde estamos ahorita. Maravilloso, maravilloso. Y todo lo único que necesito, y lo demás está en bodega, ¿no? Y cuando quiero algo voy y lo saco y echo de menos todas mis mamadas que tengo de, de juguetes y y libros y todo. Ahí no tienen muchos juguetes donde estás. Sí, tengo muchos. No, sí se ve, se ve, se ve ahí atrás, claro. Todos esos que están ahí atrás. Claro. Son, son diablos que hay en Guadalajara. Ah, qué chingonería, claro. Porque me encanta la, la obra de cerámica, la, la natural, ¿no? Ajá. Y dije, ah, pues voy a, a coleccionar algo. Estaba en uno de esos mercados donde venden los nacimientos. Ajá. Y dije, voy a ver qué colecciono. Jesús es, pues no, o vírgenes o burritos o lo que sea. Y entonces me di cuenta que todos los nacimientos tienen al diablo. Sí. Para convencer a Jesús de que, de que está haciendo algo malo. Entonces, me encantaron los diablos. Entonces los empecé a comprar. Entonces tengo más de, como doscientos tengo de ellos. Órale. Guau. Sí son, y todos son diferentes. Ándale. Ah, este está sensacional. Yo, yo he visto este aquí en Guadalajara. Tienes toda la razón. Tiene como una bolsita. Y los pintan luego de diferentes colores, pero es la misma forma. Sí, hay sentados. Ese está sentado, cabrón. O sea, podría estar incluso cagando. Exactamente. No. Haciendo, haciendo popó. Bueno. Oye, ¿no tienes memines, pingüines que hacían popó, Sergio? No sé. Este está tocando el violín. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ah, claro. Está buenísimo. Buenísimo. Oye, a ver, pero dices que en Guadalajara, o sea, en alguna feria de libro que fuiste. No, es claro. Cuando vienes, te vas a San Juan de Dios, ¿no? Sí. Al mercado. No, no, me voy al mercado natural. Ahí hay cantidad de puestos durante, como siempre hacen la feria de libro cerca de Navidad. Sí. Siempre que mi papá estaba en la cuestión del cine. Él era productor de películas. Pero él empezó de extra y todo. Cuando llegó refugiado de España. Ajá. Y se quedó en la industria y acabó de productor. Y tenía una compañía en Guadalajara. Entonces íbamos muy seguido. Y cada vez que fui yo, me enamoré yo de estas cosas. Bueno, son, son paderísimos. Están, están todos. O sea, dices que ibas a Guadalajara, es decir, la sede, o sea, donde vivían, ¿era en México, DF o? Pero estuvimos bastante tiempo en Guadalajara. Ah. Por, por mi papá, por las, por la producción de las películas que hacían allá. Ajá. Y, y, y siempre me ha fascinado. Y pasó un tiempo que ya, ya no fui, ¿no? O sea, cuando, cuando mi papá ya falleció, ya, Guadalajara ya se volvió, tristemente, una cosa que no hemos seguido. Entonces, ya cuando empezó la feria otra vez, con los caterines y todo eso. Ajá, ajá. Ir otra vez, ya, 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 ya llamarme cantidades de mis diablitos. No, se, se ve buena la colección, ¿eh? Por supuesto. Tengo que, pero cantidades y lo que pasa es que no tengo el espacio para ponerlos ya. Hay de todos, hay. Oye, pero ¿cuándo fue el, cuando te lanzaste a, a vivir allá a Estados Unidos? O sea, esto fue hace muchísimo, ¿no? Fue en el 62. 62. Sí. Te fuiste literalmente a ver qué lograbas hacer allá, o no tenías plan preciso. No, me, 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 tenía una novia que, que, que era americana y que me decía, ¿no? Que en Estados Unidos las revistas tenían gran circulación y todo, ¿no? Y tenía ahí una página en la revista Mañana, cartones para el jajá, para una cosa que se llamaba el cancionero picotas y unas portadas. Sí, 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 sí. Llamaban a los americanos. Ahí está, ahí está. Ahí dice, 5 de mayo, Puebla. Wow. De Geyser. ¿Qué año es este? Es del 61. Es de cuando yo nací, cabrón. Mayo del 61. O sea, nací yo después en agosto, tiene 59 años eso. Y tiene dibujitos adentro y tiene una página de chistes. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, pero, perdón, en esa etapa tuya, todavía en México, o sea, te hiciste amigo de los caricaturistas de acá, o no? De acá es donde? Los mexicanos, digamos, a Ríos, ¿conociste en ese momento o no? Empezamos juntos. Ah, ok, ok. Antes de esto. Sí. Sí. Y lo conocí porque queríamos hacer una revista que hicimos que se llamaba SIC, S-I-C, SIC, así estaba, ¿no? Impreso, SIC. Ajá. Y Ríos, Almada, Bauche, eran dibujantes de los años del, de los, de los cincuenta, estoy hablando de cincuenta. ¿Abel Quesada no estaba por ahí? ¿Abel Quesada? Quesada ya era, era nuestro ídolo, ¿no? O sea, era el que estaba también, ya, ya, dándole más duro era Alberto Isaac. Sí. Alberto Isaac, claro. Yo vi sus dibujos y cambié mi estilo completamente, ¿no? Porque me encantaba a mí cuando está, cuando copiaba yo los dibujos así de niño, era un argentino que se llamaba Oski. Sí, claro. Tenía pupilas blancas, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego vi lo que hacía Alberto Isaac, tan moderno. Ajá. Hijo, me dije, no, ya este va a ser como yo le voy a copiar las narices y todo eso. Y a un americano que se llamaba Virgil Parch, que firmaba. Sí, claro. Sí, sí. Muy surrealista. Y ahí fue donde cambió todo, pero con Ríos empezamos, pero estoy hablando de 1957. Órale, caro. 57, 56. Pero tenía que publicar en el Jajá en 54, 1954. O sea, fue en 54, fíjate, cuando lo conocí. Y él ya tenía, era mucho mejor dibujante que yo, porque él era lo que le gustaba más. Para mí era como, nunca pensé ser dibujante. Me encantaba dibujar y hacer chistes. Pero nunca pensé como una carrera. ¿Cómo? Es una situación muy importante. Cuando eres hijo de refugiado, no importa de qué nacionalidad, los refugiados tienen que probar que el exilio funciona mejor que donde estaban. Entonces, en España, la idea era que se iban, pero que iba a funcionar mejor que donde estaban. Los refugiados estaban bajo la tiranía de Franco. Entonces, la idea de mis papás era que yo iba a ser ingeniero, porque en aquella época ingeniero era la base. Sí, sí. Algo productivo realmente. Y yo era hijo de españoles. O sea, no tenía ninguna dirección en aquella época. Yo era bastante infantil. Nuestra generación era mucho más infantil que la de ustedes y la de ahora. Con mujeres, con juegos, con libros, todo. Éramos una generación completamente infantil. Y yo iba a ser ingeniero y me gustaba dibujar. Nunca pensé que iba a ser una carrera. Ajá. Llego ahí. Cuando estaba en la preparatoria en aquella época, era para lo que ibas a hacer, para lo que ibas a entrar a la universidad. Entonces, yo llevé preparatoria de ingeniería. Y cuando acabé la preparatoria, entré a ingeniería. Y a los dos meses voy a mi papá y digo, papá, no entendí una sola palabra de lo que estaba pasando en la universidad. Y le dije, no voy a ser ingeniero. No entendí nada. Perdóname, papá. No vas a ser ingeniero. Pero ingeniería estaba al lado de arquitectura. Y yo me iba a arquitectura porque ahí tenía ya amigos. Y vi que era una carrera que sí me interesaba porque era más artística, porque tenía historia, porque tenía cosas más de dibujo. Entonces, perdí un año para tomar la preparatoria de arquitectura, que tenía francés y dibujo y otras materias. Y ese año, como no iba a la escuela ni hacía nada, fue cuando más dibujos hice, que fue en el 55. Ahí nació. Y ahí fue ya cuando me empecé a dar cuenta que eso es lo que yo iba a hacer. Qué maravilla, cabrón. Y me di cuenta, pero sabía yo que iba a ser pobre toda mi vida. No, antes no ganaba ni madre. Y en contra de mi familia siempre, porque no querían que fuera eso. Una cosa muy chistosa. O sea, años después, vivo ya en Beverly Hills, tengo una casa muy padre con alberca y tengo mi Mercedes. Y mi mamá decía, sí, pero no vas a tener éxito hasta que no tengas una puerta con tu nombre y una secretaria. No, 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 tienes que tener un despacho con una puerta con tu nombre. Bueno, eso es cierto. Yo hubieras cumplido el sueño y hubieras puesto tu puerta con tu placa. Me puse la puerta a la sala. No, ella se dio cuenta, pero ya, pero si era para ella el suceso, el éxito era tener uno. Bueno, entonces digamos que ya estaba la vocación, nació en México, digamos, tu vocación de monero. Sí, sí, sí. Pero entonces pasaron unos años y dijiste, voy a buscar fortuna en Estados Unidos. Bueno, llega el punto en que el estilo de dibujo que yo hago, tristemente, en México no funciona. México siempre ha sido un, un, el humor político. No es humor negro, no es humor blanco. El humor político, porque tienes razón de ser. Desde la carpa hasta todos los importantes han hecho cartón político. Sí. Pero cartón blanco, facha. Cartón blanco, hombre. Y los cómics, los que llegaban de Estados Unidos y los que había en México, pues yo los veía, pero no tenía nada que ver conmigo. Yo tenía mis propias historias que yo me hacía en los cuadernos de la escuela. Sí, sí, sí. Pero siempre, siempre dibujando. Y me iba con Almada y algunas veces con Ríos al Hotel Jenner, que estaba en la capital. Sí, yo lo conozco. Sigue estando igual de bonito, ¿eh? Lo tienen conservado chingoncísimo. Pero tenía la librería donde venden revistas y como hay tanto extranjero, tenían revistas de todo el mundo. Tenían el Parimatch, tenían revistas alemanas, el Punch y el New York y todo. Entonces me iba con ellos, que el portero del hotel ya nos veía, ya no querían que entrara porque nos pasábamos todo el día viendo la revista. Y nos teníamos que ver que el portero estaba ocupado con algunos turistas para meternos al hotel. Cuando íbamos con las maletas de ahí nos metíamos a buscar. Y a mí me impresionó mucho los chingos del Parimatch de Francia porque no tenían palabras. Entonces sí los entendía. Los otros, como no hablaba inglés ni otros idiomas, pues no. Pero el francés sí lo hablaba, fue mi primer idioma. Ah, mira. Sí, porque de España mi mamá conmigo salimos, yo tenía seis meses y nos fuimos a Francia de refugiados. Bueno, qué vida, señores. Sí, y viviendo en un pueblito que se llama Fréjus. Y mi papá se quedó a pelear contra Franco y mi mamá y yo fuimos refugiados a Francia. Entonces yo, hasta el 46, 47, vivimos en Francia. Pero luego ya se pusieron las cosas muy feas para los franceses y los refugiados españoles y los judíos y todo. Y nos tuvimos que ir de Francia. Entonces de Francia, pagados por el gobierno ruso que estaba en contra de Franco, que era aliado de Hitler. Nos pusieron en un barco y nos fuimos al único país que nos aceptaba, que fue México. ¿Qué año era este? 45, 46. No me acuerdo exactamente del otro sitio. Y sigo mexicano. Nunca me hice americano. Sigo pasaporte mexicano. Porque le debo una deuda a México que nunca voy a poder pagar. Que es la vida de mis papás y mi vida. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. Nunca, nunca voy a dejar de beber a México. Y aquí nació el caricaturista aragonés. Qué chingonería. México, cabrón. México, sí. Y sigo mexicano. Con mucho orgullo, además. Tú sabes que... No voy a ser mexicano, siempre voy a ser el pinche gachupín, pero... Y americano no soy porque nunca lo he sido, ¿no? Nunca me hice a los Estados Unidos. Me gusta... Fue un sentido muy especial el llegar y ver que si eras blanco no te iba a pasar nada con la policía, ¿no? O sea, no... Me trataba muy bien. Entonces me di cuenta que no tenía que dar mordida, que fue una de las cosas que más me molestaba en México. Te pararon policías de China. Si no traigo lana, ya me fregué, ¿no? Sí, 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 sí. Y qué bueno que ya las cosas ya son diferentes en México. No, no, no. Y sigo muy feliz y me tuve que ir a otro sitio. Fue un volado. ¿Me voy a Europa o me voy a Estados Unidos? A Europa porque me encantaba el humor francés, el humor europeo, y porque hablaba el idioma y porque español y francés ayudaba bastante. Pero como mi novia era americana, me dijo, no, vente aquí, que es donde puedes empezar. Hay más. No me lo dijo. Además, aquí estoy yo. Te dijo tu novia. Bueno, ellas salían las tiras. Ellas salían tus tiras. Sí, sí, la usaba siempre. Ah, sí, haciendo karate y la chingasí. Ándale. Y agarré el portafolio de dibujos ya hechos y todo y me fui en camión a Estados Unidos, a Nueva York y llegué con 20 dólares y sin hablar inglés. Un rifadonón. Ahí la tengo que ver qué pasa, ¿no? Wow, wow. Ella estaba en Los Ángeles y yo en Nueva York. O sea, no, fui primero a Los Ángeles, conocí a sus papás. Muy, muy padre, gente. La señora era francesa y el papá belga, otra vez, la mamá belga y el papá francés. Muy simpáticos, muy, muy gentes. Y me regresé a México, empaqué todo, vendí cantidad de cosas en la escuela, en arquitectura, a todos los colegas. Y se dijo. ¿Quemaste naves? Ya, ya, quemaste, sí, todo. Lo dejé todo. Llego a Nueva York. Y la primera noche la pasé en una banca, me dormí en una banca. Bueno, eso es de verdad rifársela, señor. Sí, no, no, nadie me molestó. Yo pensé que iban a robar el abrigo por todo lo que habíamos oído de Nueva York ni nada. Nada. Todo lo que se portó como fantásticamente. Pero ¿y cómo lo hiciste para empezar a ubicarte ahí? Bueno, primero yo me fui al village, al Greenwich Village. Ajá, ajá. En aquella época yo era un beatnik. Tenía una marita en México y andaba con mis medallotas y pantalones negros y camisa negra. Y íbamos a abrir jazz. Claro, claro. Y nuestro sueño era Greenwich Village, que era donde estaban todos los beatniks. Entonces me fui a Greenwich Village, dejé el equipaje en la estación del camión y me fui a Greenwich Village. Y no había hippies, eran puras señoras y señoras y niños italianos. Y dije, hombre, qué mentira, ¿dónde están los...? ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está el desmadre, no? Ajá. Entonces de noche, de noche y empezaron a salir de las cuevas todos los beatniks. Ahí estaban, sí estaban ahí. De noche, ¿no? Puta, dije, esto es maravilloso. Ajá. Y inmediatamente te haces parte de ellos y vas al café y la madre y te invitan y todo. No, no, a todas. Pero llegó la noche y no tenía yo dónde quedarme, hermano. Entonces, sin dinero ni nada, entonces me quedé en una banca a dormir. Al día siguiente, me fui al Village otra vez. Bueno, me fui corriendo a la estación del camión, puse más dinero donde estaban las maletas. Me fui corriendo otra vez al Village. No manches, cabrón. No sabía yo cómo tomar camiones ni nada, ¿no? Ajá. Y en el Village, estuve andando y comí con unos beatniks que me invitaron y la madre. Y cuando ya se empezó a hacer de noche, estaba caminando y había un café que se llamaba El Café Flamenco. Y me asomé a hacer un café y estaban chiquitos. En aquella época eran cafecitos de chiquitos y todo, ¿no? Sí. Y estaban una bola de borrachos pidiéndole al guitarrista que les acercara a la malagueña. Y el señor, era cameflamenco, les estaba tocando a la malagueña de Lecuona. Y ellos decían, no, no, la malagueña, la malagueña. Y entonces yo fui al señor y le dije, no quieren esa malagueña, yo me sé la otra. Malagueña salerosa. Y cantando, ¡yay! Pues a todo dar, ¿no? Y este... Qué bueno. Y ya se fueron. Y le dije, me puedo seguir cantando y ganarme una... Porque pasas el sombrero y te ponen lana, ¿no? Si gustan, me quedo y sigo cantando. Y me dije, pues ese es un café flamenco. O sea, si conoce canciones flamencas de España, pues sí. Pues no, dice, lo único que conoce son unos poemas de García Lorca. Y me dice, ¡ah, fantástico! Ladies and gentlemen. No, 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 no. Y este dice, de España, el gran recitador, o sea, va a recitar García Lorca, el más famoso del mundo. Y entonces yo empecé. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una... La segunda, que... Verde, que te quiero ver, verde, verde, viento, ¿verdad? ¡Ah! Síguele, es que ya no me sé más. Nomás dos. Continúa, hijo, tienes media hora. Puta madre. Y entonces pregunté, ¿hablan español bien? Y nadie hablaba español. Y entonces, con un acento flamenco, así me acababa de decir. Un domingo estando errando, se encontraba a un domingo más cebo echando manos al fierro, como queriendo pelear. Y me empecé a echar los corridas al estilo flamenco. No salía de memoria. Y como nadie sabía. Y así todos. Un domingo estando errando, y Rosita Elví les mató, y el día que la mataron andaba de suerte. Estos los que le dieron solo era uno de muerte. ¡Ah, no! Pasó la media hora, pasé con el sombrero, y me gané como cinco dólares, mano. Y me dice el cuate, muy bien, pues venga mañana y ya sigue, ¿no? Y dije, no, no, ¿cómo le hago esto? Y dice, ¿dónde te estás quedando? Le dije, no, no, en ningún sitio. Dice, pues quédate aquí. Allí en el sótano tengo un catre, y ahí baño. ¡Qué maravilla! Y ahí fue mi segunda noche. Era un colchón pensado en el suelo, además, ¿no? Y el baño, que era lo importante. Entonces, ahí me quedé toda la noche. Y en la mañana, pues, me dicen, no había regadera ni nada. Me lavé y la madre, pues, en mi ropa agarré mi portafolio. Y me digo, pues, ahora sí voy a las revistas. Había una revista en aquella época que se llamaba The Writer's Digest. The Writer's Digest. Era a escritores. Selecciones de Writer's Digest, ¿no? No. No, era nomás así. Writer's Digest. Ok. Era un libro específicamente para escritores que les decía qué mercados había, qué compraban, qué es lo que necesitaban y cuánto pagaban. Y al final traía para dibujantes, para caricaturistas. Y decía, la revista Trump, la revista Blas, ¿no? Necesita cartones sobre cacería. Ah, qué bien. Pero ahora no están viendo porque tienen demasiados. Necesitamos cartones sobre mujeres y niños para otra revista. Casera, nada de sexo, bla, bla, bla. Se pagan 10 dólares. Era mi Biblia. Claro. Eso es lo que yo había apuntado para visitar. Uf, qué buen, qué buen. Y entonces, este, me arreglo, tengo mi lista, agarro mi portafolio y estoy encerrado, mano. Y no tengo llave. Y no me puedo salir. Oh. Dije, bueno, pues cuando lleguen a abrir, ahí me quedo entonces esperando. Y, puta, nada, mano. Y entonces puse un taburete y a ver a la gente pasar porque era muy fascinante. Que los niños nunca los había yo visto, así. Pasando y niños. Y era como ver una película, un documental sobre los niños. Por nada, mano. Y con un hambre de la madre, mano. Y lo único que había, habían galletitas para el café, mano. Y dije, pues que me las van a cobrar. Pero un pedo me van a cobrar las pichas. Y café. Y a las 6 de la tarde que vienen a abrir, mano. Y veo al señor, el dueño, paseando. Y me ve y hace. Se le olvidó que estaba yo ahí, mano. Se le olvidó. Y fue y me abrió, mano. Y lo primero que tuve que hacer era correr a la estación del camión para poner monedas a la maletería, ¿no? Para que no se... Y a correr. Y de retache vi una librería. Un bookstore. Y con los 5 dólares me compré un librito de García Lorca, de los poemas de García Lorca. Claro, claro. Material para la noche. Increíble. Así de todas las cosas que necesitaba, ahí estaba. Entonces ya llegué en la noche, ya recitaba otra vez. Y entonces dije, no, ya aquí ya no duermo otra vez. Entonces estaban unas gringuitas ahí. Hello. Eras muy galán, ¿eh, güey? Yo vi fotos tuyas. Muy galán. Bueno, aquella época era una época muy libre para el sexo y todo, ¿ves? Estoy hablando de 62. O sea, era un libertinaje casi. Entonces anoche... Te hiciste aprovechar. Ya dormí muy a gusto en una cama y un desayuno y todo, mano. ¡Qué maravilla! Bien atendido. Eso fue ya todo. Y de ahí empezó y fui a revistas que no les gustaba lo que yo hacía. ¿No? Porque no tenían palabras. Era chiste mudo. Y el chiste mudo no se usaba en Estados Unidos. Ah. Y decían, veían el chiste y agarraban. ¿Dónde están las palabras? ¿Las palabras? Pues no tiene palabras. ¿Cómo? No, el chiste es el dibujo. No, we don't do that. Nada, mano. Y no, nada. A nadie le gustaba lo que... Y todos, todos decían, no, you have to go to Mad Magazine. Ah, desde ahí empezó la pista ya. Dije, pero yo soy un fan del Mad. Cuando llegó Mad a México, era lo primero que hacíamos todos ver el Mad. Bueno, yo lo llevaba y me traducían un poco porque no entendía ni palabra. Pero los dibujos eran fantásticos. Yo nunca había visto dibujos de humor de esa calidad. Ajá. Y lo de Mad. Pero no tenían lo que yo hacía. No había chiste y palabras, excepto el espía contra espía. Ajá. Todo lo demás era todo hablado. Y dije, pues no, al Mad no puedo ir, pero me van a decir que no. No, porque no hay lo que yo hago. ¿Y dónde era la sede de Mad en... En Nueva York, en Third Avenue. Ajá. Y conocí a un dibujante que se llama... Goldberg. Muy simpático. Que le había venido de México de vacaciones. Y le encantaba México. Y me llevó a una fiesta y hablábamos. Y me dio su dirección y su teléfono para ver en qué me podía ayudar. Qué buena onda. Estaba empezando también él. Y dice, llevo años tratando de entrar a alguna buena revista y todo. Pero como ya vi que yo no iba a poder hacerla ya porque a nadie le gustaba lo que yo hacía. Pero dije, pues no pierdo nada yendo a Mad. Entonces fui a Mad. Y no sabía yo qué decir. Entonces pregunté por Antonio Proías. Ajá. Y de casualidad él estaba ahí porque vivía en Florida. Ajá. Vivo a Nueva York, estaba a Harris, iba a Florida otra vez. Y salió mi hermano. Y ella llamaba a todo su hermano. Muy padrinísimo hijo. Y entonces le dije que si me presentaba a los editores para ver si les gustaba lo que yo hacía. Que fue muy chistoso porque me presentó como su hermano. México, my brother. Me llamaban el señor Proías. Proías, aragonés. Pero aragonés para ellos les suena como un estornudo. Porque no sabe qué quiere decir aragonés. Y me seguían llamando Proías. Pero luego ya les entendí que no, que yo era Sergio Aragonés. Traía mi tarjetita de México. Y les dije que era dibujante. Entonces llevaron mis dibujos adentro. Y salió el editor y me dijo, nos gusta, vamos a hacer dos páginas. ¡Wow! De estos chistes. Y ahí lleva que era de astronautas. Y yo llevaba chistes de todo. Pero en México, antes dibujábamos. Veías un pedacito de papel, de cartón. Y ahí dibujabas. No había medidas ni nada. Entonces eran chistes que estaban de diferentes tamaños. Un desorden, pero no tienes idea. Y me compraron dos páginas. Y me dijeron, espérense ahorita. Le damos un cheque. Y me dieron un cheque. Pagaban en aquella época. O sea, 50 dólares por dibujo y 50 dólares por texto. Y me compraron páginas. Entonces me dieron 200 dólares. ¡Wow! ¡Qué buen! Nunca había yo visto tanta... En México en aquella época me pagaban 12 pesos por la página. No eran americanos. Y de repente eran 200 de ellos. Por dos páginas, man. ¡Qué maravilla! ¿Esto qué año era? 62. 62. En el principio, en el verano del 62. Con ropa de invierno, porque yo no tenía ropa de verano. Y me dice el editor, dice, pues, este... Tráiganos otras ideas. Sobre qué tema, ¿no? Dice, mira, tienes aquí dos chistes sobre motociclistas de tránsito. ¿Por qué no haces un artículo sobre motociclistas de tránsito? Me fui a donde me estaba quedando. En un hotel. No dormí esa noche. Y al día siguiente, cuando abrieron, ahí estaba yo parado con mi portafolio. Bien aplicado. ¿Qué hace aquí? Pues, le traje el artículo que me pidió. ¿Already? O sea, ¿cómo ya? Sí. Les llevé como 15 o 20 ideas sobre motociclistas. Nunca les había pasado eso. Porque generalmente les toma semanas para alguien que haga algo así. Y al día siguiente, antes de que ellos llegaran, ya tenían el segundo artículo. Se metían corriendo y empezaron y me lo compraron inmediatamente. Hombre, pues, entrada triunfal. ¡Qué maravilla, cabrón! Y ideas para las portadas. No, no, fue una suerte, una cosa de maravilla, man. ¡Qué bueno, Michio! Pero es que también eras bien chingón, güey. O sea, es mucho la suerte y que... Que era lo que yo hacía antes, man. Cuando trabajaba para el mañana, yo llegaba el viernes, que era donde era la época de intriga. Iba yo a ver, ¿qué hacemos? Ah, pues, haz algo sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces decía yo, no, voy a hacer algo sobre perros. Pues, agarraba cualquier papel y dibujaba cinco chistes sobre perros. Y ahí, al rato, nomás es lo que era, ¿no? Y ya me iba, ¿no? En una hora ya tenía mi página y me iba. Y aquí me empecé a dar cuenta que tenía yo que cambiar, que ya tenía que hacerlo más serio. Entonces me dejaron trabajar en la oficina. Ajá. Me dije, vente a trabajar acá. Entonces ahí... Oye, perdón, una cosa, ¿ahí era que canutero o cuál era el instrumento desde entonces? Según yo, tienes una pluma de siempre que es como pluma fuente, ¿no? Ahora son plumas fuentes, que es lo que uso. Pero antes usaba yo el clásico manguillo, ¿no? Que puede ser el tintero. Con plumilla. Como este, como con canutero, como... Sí, como... Aquí tengo... A ver, no es como este. Ándale. Debe ser como ese, ¿no? Sí. Ándale. Ahí está, ahí está. Exacto. Ese ya se ve gastado por el maestro. Se ve buenísimo ese, como de colección, cabrón. Sí, no, no, no. Y lo sigo usando, o sea... Porque ese es el que uso para poner blancos, ¿no? O sea, el blanco que sigo usando con FW, ¿no? Que es el tintero, ¿no? O sea... Pero ¿cómo que blanco? Ah, ¿cuando es papel negro o qué? No para borrar errores. Ah, ok. Como el... Sí, como estos que nosotros usamos que son los... Corrector. Corrector blanco, sí. Ah, ya, 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 ya. Ok, sí, sí, sí. Pero como es línea chiquita, nomás... Por ejemplo, lo que hago es poner detallitos y puntitos y cositas, así, detalles para que sea... Corregirlo. Pero yo descubrí hace muchos años que con la pluma fuente ya no tienes que mojarlo, ¿ves? Es una pelica normal. Ajá, ajá. Recargable, recargable. El problema es que yo le pongo tinta china y las lavo seguido, pero me funciona y hago todo el entintado. Y es, por ejemplo, mando la idea para la portada, pero esta la dibujo con estas plumas normales que compras en... Que son... No, pues es pluma... ¿Cómo lo llaman? Con tinta buena, pero desechable, ¿verdad? Sí, sí. Normales, así, para hacerlo rápido. Sí, ajá. La portada que les enseñé... A ver, a ver. Va a ser la portada de Mar, la última. No, pues una primicia, amigo. Estamos viendo la última portada. Eres como Gulliver, eres como Gulliver, ¿verdad? Y todas las imágenes son dibujos míos. Va a tener un samurái, Tarzán, todos los personajes amarrándome. Y de este número, que es el 17, ya el 18 van a ser nada más material reprint, material ya usado de antes. O sea, porque ya se acaba, porque se acaba. Porque ya no van a usar material nuevo, porque no tienen el budget. ¡Guau! Ya no tienen... Se acabó, se acabó, Sergio. Es que en la revista ya, aquí en Estados Unidos ya casi no se venden, porque todos los... La juventud ya lo único que usa es el pinche teléfono, mano. Sí. Esta es la Biblia ya para todos. Sí, 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 sí. O sea, ya ni hace falta poner detalles, porque es tan chiquito que ni le buscan al detalle, mano. A ver, pero entonces ahí, en Estados Unidos, la gente que tiene, digamos, el talento para ser caricaturista o algo así, ¿hacia dónde está volteando para poder trabajar? Pues los viejos ya se chingaron, mano. Pero los jóvenes tienen un campo enorme. Enorme, porque todo es la tecnología. Pueden hacer animación sin calidad, porque les vale madres. O sea, antes la animación tenía un ritmo. Ahora ya no, porque ha pasado que la nueva generación no les importa el trayecto. Les importa empezar aquí, ¿no? Aquí. Es que está al revés todo. Salir y llegar. Esto ya les vale madres. O sea, la historia es que ven, se la pasan toda la película peleando y todo, todo, y al final ya gana. Ah, pues eso es lo que quieren ver. O sea, la secuencia es la buena edición, ya no existe. Antes te fijabas que venía un coche por acá, y luego pegaba, y luego veías el corte que el coche ya había dado la vuelta. Sí, ahora ya no es pam, pum, pum, el cuante. No hay un, no hay, no les importa. Y como los animadores no vienen ya de escuela, sino que vienen con la tecnología, hacen, si no sabes dibujar en la computadora, ya no puedes encontrar trabajo aquí. O sea, dibujar en la computadora. Entonces, no tienen sentido realmente de lo que es animación. Porque son puros, bla, 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 y pum, pum, movimientos muy rápido y eso. O sea, la juventud sí va a encontrar trabajo, como siempre. Pero el dibujante de antiguo, como yo y todo eso, las chambas ya murieron. Digo, disminuyeron muchísimo, pero me imagino que todavía hay historietistas de tira cómica y de cartón, o qué, franca retirada. El periódico no existe ya, existe nominalmente, pero nadie lee el periódico. Nunca, es cuando tengo que dibujar algo, ya no puedo dibujar a un señor sentado en el sofá leyendo el periódico. No. La gente va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? Porque ya todas las noticias las ven en la tele, ¿no? O en el teléfono. En tu teléfono, sí, sí, sí. O sea, la tira cómica, antes ganaban un chingo de lana porque tenían cientos y cientos y miles de periódicos que les daban cada día lana. Entonces, millonarios muchos de ellos. Eso ya acabó. Entonces, siguen trabajando, pero lo primero que hacen es vender en la técnica. Venden y te lo ponen en los teléfonos o en el aire. Los dibujos electrónicos, o sea, la tira, como la que hacía Bashan, que le ponía en el periódico, en la computadora su tira. Entonces, ya todo eso es electrónico ahora. Y si tiene su éxito, ya la ponen en periódico para hacer libros y series, ¿no? O sea, pero ya como negocio, ya no es negocio para el nuevo dibujante. O sea, lo que se imprenta ya de cómics, pues ya también se los va a llevar la fregada a todos. Porque las tiendas se están cerrando. Y ahora está horrible. Pero la única ventaja es que si ya tienes nombre, ya chingaste. Porque tenemos miles y miles de gente que nos sigue. O sea, nosotros ya lo que hagamos ya no hay pedo, ¿no? Como lo hagamos. Si yo hago un libro, si mi editor lo quiere hacer en la computadora o en papel, ya no me importa. Mientras lo haga. O sea, yo tengo todavía Gru que sigue. Gru sigue. Sí, Gru sigue y lo sigo dibujando. Las páginas son del tamaño normal. O sea, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Estaba sacando aquí una página. Este sería el tamaño con el que dibujó Gru. Ese es una plana de Gru. Qué maravilla, cari. Qué maravilla. Es este. Son. Mira nomás. Esa fue una comisión. Es un xerox de una comisión que me pidieron. Ajá. O sea, esa que es, digamos, tu línea clásica, es la que dices que haces con esta pluma fuente. Sí, con las plumas fuentes. Sí. Y uso mi tinta, que ahora ya no hay buena tinta china. Ajá. Entonces esta es japonesa. A ver, a ver. A ver, está poniéndonos aquí. Sí, sí. Esa yo uso también. Es muy buena porque es de carbón. Exactamente. Aguanta muy bien la acuarela y todo, sí. Todo, todo. Sí. Y esta no es barata porque viene de Japón. Esta cuesta como 30 dólares la pinche botella. Pero ahora ya, fíjate, ya con la computadora, eso ya no importa. Puedes dibujarlo con lo que te dé la gana. Claro, sí. Con tu lápiz normal. Lo dibujo y le dices a la computadora que te lo haga más negro. Ah, claro. Aprovechando las apps. Sí. Entonces, hazlo negro y en lugar de ser gris, es negro. O sea, ya no hay pedo con la tinta, no hay pedo con el papel. Ajá. Digamos, de la parte esta ya del uso de la computadora, ¿tú hasta dónde llegas? O sea, ¿qué es lo que tú ya haces fácilmente? Escanear. Lo único que uso en la computadora son los correos, escanear el dibujo y mandarlos. Ajá. Recibir y mandar. Técnicamente no la uso para nada, excepto como, no, 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 como research, investigación. Ajá. Tengo una librería enorme, ¿no? Una biblioteca enorme de libros de samuráis, de espadas, de barcos, de elefantes. Claro. Dime cualquier objeto y yo tengo libros sobre eso. Están ya desde pelarañas, man. Porque pongo la computadora, images, pongo Google, elefante, images, me salen cien mil pinches elefantes por todos lados, man. O sea, eso es glorioso, ¿no? Es increíble. Es que, ¿sabes? Ni que levantarme para los libros, mano. Claro. Todo es puro research, mano. Claro. Es que fíjate que me acordé, me acordé que nos decía Kino que él se tardaba en hacer un cartón solamente de una sola imagen. Porque yo, yo al menos, yo y G somos como tú, como rápidos para dibujar, pues. Y Kino decía, me tardo una semana porque si sale una máquina Singer, estoy hablando de que él, antes de la computadora y del internet, me iba a la biblioteca a buscar libros, sacaba fotocopias de la máquina Singer hasta que le quedara como era la máquina Singer. Que no venía en el chiste ni al caso, ¿me entiendes? Pero tenía una máquina Singer. Un preciosista el señor Kino. Sí, sí, sí. No, hombre, era genial. Sí, sí. Me lo conté muchísimas veces en las convenciones en Europa, en Francia, en España. Nos encontramos en Argentina cuando fui a... Fui... No, no, era muy cuate y era un genio el cabrón, mano. Qué bueno. Tengo un rico tipo, una revista, cuando él empezaba, ahorita regreso. Ah, sí, 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 perfecto. No, no, ya no está sacando sus tejoritos. Maravilla. No, es que la tengo en el baño. La checa todos los días. No, es que yo le tengo que decir, ahorita no está, pero se lo tengo que decir en su cara que yo soy un hijo de él, cabrón. O sea, realmente, mis pininos... Díselo llorando, Trino. Mis pininos los hice haciendo aragonés. O sea, yo soy hijo de este cabrón. Es que eso es muy cabrón. Ay, pero ya llegó. No, pero es que yo soy hijo de... De una cantidad enorme de dibujantes, mano. Y para mí era el único que me queda vivo, que no era mi ídolo, porque es más contemporáneo. Es Jaffee, al Jaffee. Al Jaffee. Pero ahí lo descubrí ya en MAD después, porque es fantástico. Y el señor tiene 99 años. ¡Guau! Sigue chambeando, sigue chambeando. ¡No! ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero ya lo curioso es que hace así. Entonces agarra su pluma, ¿no? Sí. La pone en el papel y pasa. Se le para. ¡Guau! Eso hacía también naranjo. Fíjate, naranjo tenía ese problema también de temblorina y seguía dibujando perfecto cuando ponía. Igual que Jaffee. O sea, hace así, le ponía esa para comer, pero cuando agarra el lápiz y lo pone en el papel ya, pum. Señores, nunca abandonemos el dibujo. Nos va a llevar por buen camino. Y con buena salud. Sí, sí. Jugo de naranja y caricatura. ¡Vámonos! Ahí está, ricotipo. Ricotipo. Esta revista, ¿qué onda? Es de los años 50, me imagino. ¿Y ahí dibujaba Kino? Sí, me lo encontré y por eso la tengo, porque hay unos dibujos de Kino que ya... El que me encantaba de aquella época era un cuate que se llamaba Vivito, que hacía unas chicas guapísimas, ¿no? ¡Ale! ¡Wow! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Era famoso así en Argentina por las chicas de Vivito. Perdonen por los lentes, pero la traducción no es lente normal. Es que es así porque tiene una curvatura porque puedo ver de lejos y de cerca. Ok, ok. Refleja la luz como lo pongo, ¿entiendes? Claro. Está perfecto, ¿no? No, no, muy bien. Déjame buscar porque... ¡Qué chingonería! De Kino que lo encontré y no lo podía yo creer, hermano. Dije, este cuate le está copiando a Kino, pero no puede ser porque esto es de los años 50. Y era Kino. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí está. No lo alcanzo a ver bien. ¡Ojo con los chorros! Ahorita, ahorita lo voy a poner. Espérense, espérense. Espérense, muchachos. A ver. Ahí está, cabrón. Ahí está Kino. Ahí está un chiste buenísimo. Sí, sí. Está un ratero abajo del asiento. Y dice psiquiatra, ¿verdad? Y ahí está. Ah, claro, claro, claro. Y aquí hay un ladrón que se está escapando de la cárcel y aparece en un cementerio. Y salen todos corriendo, obviamente, asustados porque salió ahí. Pero ahí todavía el estilo se ve otra cosa. O sea, ahí todavía no reconoces a Kino. Porque está empezando. Ajá. Sí, sí, sí. No, pues qué buen documento. Aquí me imagino que en Argentina. Sí. El cuate está. Este es buenísimo. Es un ladrón, uno de la cárcel, pero está como... Como si fuera el de la peluquería, como el tubo este de la peluquería. Y como el uniforme es de rayas negras y blancas, se confunde. El camuflash. El camuflash. Y aquí está esperando al lugar, pero tiene ahí su té y su café. Está comodísimo en una silla. Qué maravilla. Oye, de veras, maestro, ¿cuáles han sido a lo largo de tu vida tus héroes, digamos, de la caricatura? Como todos ahí en México, de los cómicos no conocíamos. Conocíamos a los de las tiras cómicas de los periódicos. Para mí había uno que se llamaba, que llegué a conocer, y fue una de mis primeras emociones al conocerlo, que dibujaba al reyesito. Se llamaba Otto Soglo. También, también yo me encantaba ese. Claro, claro. Y cuando lo vi, me temblaron las piernas y no pude hablar con él. Qué bonito, claro. Sí, no. Tenía sus pinches cigarros. Y llamó a sus amigos. Vengan, vengan. Ven lo que hago con mis fans. Los dejo paralizados. Qué maravilla, claro. Qué maravilla, claro. Genial, Otto Soglo. Y él fue de los que me gustaba el dibujo porque era tan simple del reyesito aquel. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Salía hasta, creo que Max Fleischer hizo animaciones con él, con el reyesito. Saliendo con Betty Boop. Sí, sí, sí. Es de esa época. Exactamente, sí, sí. Un hombre, para que se pueda ver bien. ¿Dónde puse los pulmones? Otto Soglo, dijiste, ¿verdad? Sí. Y el otro, el reyesito, era... Es que además, ¿sabes tú? ¿Lo vas a dibujar? Sí, lo está dibujando. ¿Sabes tú, pero que Sergio tiene una habilidad para dibujar al revés? Yo vi un programa que lo hacía al revés. ¡Ese! ¡Claro! Sí, 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 sí. Claro. Es el que me fascinaba. Y luego, el que yo seguía también, que llegué a conocer, pero ya de adulto. O sea, fue en una feria en Italia. Ah, Oski. Oski. Perdón, es que se me pasó el nombre. Oski. Esos eran para mí los dos que yo decopiaba. Y cuando empezamos, ya empezamos a copiar a otros, a otros, a otros tipos, ¿no? Pero Virgil Parch, Virgil Parch, y Alberto Isaac. Y Quesada no lo podía yo hacer porque era demasiado bueno. Tiene un estilo tan, tan simple, pero tan lógico. Sí. Y él con una parte de escritura también muy, muy grande, ¿verdad? ¡Oh, fegoncísimo! Eso era lo que lo hacía a él lo que era. Es que el texto iba tan bien con el dibujo. Sí, sí. No había separación ahí. Ahí realmente híbrido. Oye, es que platícanos esas nuevas de qué sensacional que estabas en Francia, en una de estas convenciones de Moneros, y hay un francés que muy amable te invitó a su casa y que le dijiste, ¿tienes colección de...? ¿Te acuerdas? Hay un conocido, se llama Jean Giraud. Y Jean Giraud dibujaba un vaquero que se llamaba este... Blueberry. Blueberry. El teniente Blueberry. Cuando lo empecé a ver, los cowboys están bien hechos ahí. Impresionante. Y este... Déjame enseñar. No puede ser. Muy bien. Nos va a enseñar el original, porque la gente todavía no vamos a decir quién es Jean Giraud, pero es genial que tengamos ahorita aquí en La Chora TV, en La Chora Radio y luego en La Chora TV, vamos a ver el original que le dibujó Jean Giraud a Aragonés, que luego vamos a saber el nombre de Jean Giraud realmente, pero qué barbaridad. Aquí está el momento para tomar un avión y lanzarnos a Los Ángeles, porque no nos queda de otra. Yo lo he colgado en mi otro cuarto. Mira nomás. ¡Ándale! Este es Jean Giraud. Sí, claro. Es una página de la historieta del teniente Blueberry. Sí. ¡Guau! ¡Qué documentazo, cabrón! Tienes que leer... este balón, aquí. Ajá. A ver, tú, Trino, que tienes mejor vista. Dice... Esta página... Con Sergio Aragonés. ¡Ah! A Sergio Aragonés. Está pensando... Me dio tu nombre en el pensamiento del personaje, cabrón. En el globito. Sí. Eso lo puso ya después en su estudio. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, cabrón! Cuando me la regaló, me dijo este... Pégate, pum, pum. Y dice, esta página ya es tuya. ¡Puta! ¡Guau! ¡Pum! Pero, oye, pero entonces, ¿cómo estuvo? Que empezaste tú a ver ahí dibujos del famoso Moebius. Sí. Me invitó a su casa. Entonces fui y, afortunadamente, hablaba yo francés y sigo hablando, pero llegué a su casa y empezamos a hablar y bla, bla, bla. ¿Cuándo empezó? ¿Qué hace? ¿Quién? Porque en Francia y Bélgica son casi intercambiables las cosas de los dibujos, trabajan todo. Y hacen una página a la semana, o sea, están muy bien pagados y publican en una, en lo que se llamaba un hebdo, que es un semanal, una serie de cartas, una página o dos a la semana. Y luego, cuando tienen suficientes, ya lo ponen en forma de libro. Entonces, la función europea de cómo funcionaba todo antes. Y veo, y hay unos dibujos de uno que es uno de, un dibujante nuevo que me volvió loco al ver la simpleza de él. Y le digo, no puede ser. Tú, 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 tú eres este, te encanta a Moebius. Yo veo que tienes originales de él, que se los cambiaste y todo, y me está viendo como si estoy loco. Y veo que hay unos sin acabar. Es Moebius. Yo creo que dibuja esto. Es Moebius. Que dibuja de una simpleza y de una naturaleza maravillosa. Ahí tengo también dibujos de él, pero es increíble. Caíste de rodillas. Caíste de rodillas. No puede ser. Que dibuja tan bien, serio, puede dibujar estas fantasías. ¡No, hombre, cabrón! Pero el cuate estaba loco, mano, porque un día estoy, estaba yo en, me encanta viajar, pero estaba yo en Tahiti, en Tahiti, y voy caminando, y ahí viene él. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Estás en Tahiti, vienes de vacaciones. Dice, no, es que aquí nos van a, nos van a recoger a nosotros. Él creía, pobre sí, ya se murió, que unos seres que viven en cristales extraterrestres, los, es un grupo de ellos, que los iban a recoger, y esa vez, la recogida era en Tahiti. No mames. A Cayete. Y entonces, ¿te vas a ir con ellos? Me dijo, sí, entonces ya no nos vamos a ver, pues que tengas buen viaje. Entonces, sí andaba bien trincado el señor Moebius. Totalmente, con cristales, estaba fascinado. Bueno, tiene toda una zona de su obra que son cristales, ¿verdad? Hay cuarsos y todo flotando. Sí, sí, pero él de verdad automáticamente creía, hasta se fue allá para que lo fueran a recoger. Y no se fue, ¿no? Se quedó. Llegó tarde al, llegó tarde. Lo recogieron más tarde y lo pusieron en una pijama de madera, como dicen ahora. No, 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 pero era maravilloso el señor. Muy cuate, él era muy amigo. No estoy seguro si fue una semana o semana y media. ¿Cuánto fue, Mauricio? Pues más o menos. Pero regresamos y aquí sigue nuestra queridísima. Sí, aquí está. El calzado de Becky. Bueno, Becky se apuntó para que fuera de ella. Pero podemos serlo al estilo cenicienta, ¿verdad? Que a ver a cuál de las doncellas le queda. Eso estaría más divertido. Pero qué padre que respeten el arte humano, ¿no? Se me hace, esto da esperanza, da ilusión, las posibilidades de la ciudadanía. Me encontré a que te fue y un pez. Árboles con forma de herradura. Herraduras, exactamente. Ah, no, 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 es que mira, se complementan. Voltea para allá. Es un juego de herraduras. Ah, eso ya está más sofisticado, no nada más es un cuadrado. Y me trajo a ver en dónde es que le hacen sus cortes sofisticados de pelo. Me lo acabo de hacer para asistir a la feria Campamento. Campamento. ¿Qué? Con Angie, Salón de Belleza. No quiero morir, espérame. ¿Ah, sí? ¿Listo va? Listo. Si señor Kiss quiere un algodón de ceiba. Yo le digo que no llega, pero... Ah, sí. Vamos a ver. No, 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 ahí quédate, ahí quédate. Quiero ver una nube. De esos. ¿Crees que no vas a llegar? Le estoy diciendo señor que no va a llegar, pero... No, o sea, primero... O sea, yo hice esto. Salté. No, quedó en video, eh. Quedó en video ese brinco. Y aquí están las ceibas, y aquí están las semillas de la ceiba. Cada algodocito trae semillas. Muy bonitas. Vea qué rico. Es que esto lo... No, no. Me llega a recuerdos de casa de mi padre. Dicen que rellenaban almohadas, ¿verdad? Sí, sí. Es pochote. Pochote. Ah, pochote. Qué bonito. Veníamos caminando y nos encontramos este... Sí. Pues... Ya. O sea, para alguien ya que está llegando a la conclusión ya final, ya la vida como insoportable. Ya dejó listo aquí. No sé si fue al baño o algo antes de empezar y... Ya están las florecitas ahí. Ya está todo listo. Pero qué elegancia de amarre, eh. No, muy fino. O sea... Estamos aquí haciendo... Fabores de identificación de la planta. Esos son nuestros sistemas. ¿Qué dijiste? A ver, el señor de las cucharas dice que es Jamaica. Ese es Jamaica. Jamaica y bizco. ¿Es Jamaica? No, pues sí está perra, eh. No, está bien chingada. ¡Perra la cabrona! No, el color sí está increíble. Increíble. ¿Sabes qué? No está chido. O sea, estoy aquí acostado. Estaba el cacto de la flor hermosa que hay ahora. Un páramo. Un desierto. Qué poca mano. Me dices que... ¿Me comentas que ya reubicaron el cacto? No, no, no. Ese ya le dieron aire, seguro. ¿Ya? ¿Aire? Sí, ya. Sí, sí. A ver. Podrían haber hecho algo con las plantitas. Ve nomás. Yo estoy muy triste, señor. Una flor. Estamos viendo aquí este... Hermosísimo... Ajá. Este... Tres, ¿no? Y se metió un... Un ser endémico de la zona. ¿Qué opinas, señor, de esto? Es que nos pone muy bien este árbol. O sea, yo pensé que ya lo habíamos reportado, pero... O sea, reporteado, homenajeado. Pero es que sí, es una cosa muy padre. Este... Es enorme. Además, tiene el detalle de que yo de joven salí con una chava que vivía aquí en la casa de aquí. ¿Quiere que la registre? Mejor no. Mira. Aquí antes, o sea, ayer no había nada. Durante la noche... ¡Pum! ¡Brotó! ¡Con lujo! Eclosionó, eclosionó de la tierra un... Un árbol increíble. No, pero que no sean cabrones. ¿Cómo le hacen esto? No, man. Es que la cosa es así. No, es que... Se introduce la nariz... Sí, así. ...y se aspira con fuerza. ¡No, qué delicia, maestro! No, máster. No, no, no. Tienes que llegar y darte... No está, cabrón. Darte un llegue, por favor. Pero sí, nos aclaró nuestro amigo... ¿Quién fue? ¿Bua Jorge es el que dijo? Sí, sí, sí. Que eran... O estas sí eran... El hecho es irse a la nariz... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!